Bueno, hemos recibido este paquetito de la casa XTAR Se supone que son un par de linterna Vamos a ver lo que viene Me parece como una funda o algo, para transportarlo Me he venido trazando Aquí está el DS1 Este es el nuevo modelo Viene muy mejorada Vamos a verla Vienen las instrucciones Un interruptor de respeto La cuerda para engancharla a la muñeca El cargador con su cable USB La linterna con su batería La principal diferencia es que ha cambiado el interruptor También el interruptor El anterior era de botón Y en este caso viene uno de imán Es de aluminio Viene por LED Un LED Un LED muy potente De 1000 lumens Y una batería 4.900.000 amperes Esto duraba unos pocos días de utilización Vamos a colocársela Se desenroca Viene muy bien Con vaselina neutra Viene muy bien untada El pitorrito este El pitorrito este para arriba La apretamos a tope Hasta que llegue al final Para evitar que tenga una entrada de agua Tiene doble junta tórica Tiene intensificado de potencia A medida que le vamos dando Se enciende Y a medida que le vamos dando más hacia delante Máximo potencia Da incluso calor De la potencia que tiene Da calor Pega un foganazo Impresionante Bueno pues Saca la otra Esta Mañana la vamos a estrenar Vamos a hacer La prueba de fuego La meteremos abajo Del agua A ver si aguanta la La presión Vienen testadas A bastante profundidad A bastante atmósfera Aquí tenemos la otra Pues mañana La probaremos Y veremos Como alumbran las cuevas Y tal Tiene muy buena pinta Es de aluminio Muy reforzada Muy buena pinta Muy buena pinta Y habrá que probar la La funda La funda de Kistar La pondremos a cargar Y para que mañana estén ya Con su carga completa No se como Como va Ya lo veremos Ya lo veremos Ya veremos Como funciona esto Tiene pinta de ir aquí así Cogido por esto Cogido por esto A llevarla en un cinturón o algo Si Y esto va Enganchado en el otro lado En el otro lado En el otro lado Aquí Ah bueno Esta para llevarla en un brazo O algo No Pues Curioso Curioso Bueno Mañana la probaremos Ya os contaremos A ver que tal va La linterna Venga Aquí esta La DS1 A ver que tal va Dz1 Este Tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!